muy buenas noches y bienvenidos a historias de terror los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer que ya no hay nada nuevo que descubrir pero en este programa vamos a conocer historias experiencias situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural la mitología indica que los vampiros son criaturas nocturnas que chupan la sangre para poderse mantener vivos esta leyenda no se escapa mucho de la realidad cuando de energías negativas se trata expertos en el tema paranormal señalan que existen personas y entes a los que se les pueden considerar como vampiros energéticos solamente que ellos en vez de quitar tu sangre se pueden apoderar de tu vitalidad de tu juventud o de tu energía pero todo esto no es relevante sin una historia mi nombre es jose llamas y te presento una mujer de blanco la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida por mi amigo el licenciado gregor quintero a quien le mando un saludo en la descripción del vídeo les voy a dejar su página muy buenas noches a todos la historia que les quiero relatar me sucedió ya hace algunos años aproximadamente en el 2004 o 2005 cuando aún era universitario y me sucedió en ciudad madero tamaulipas era un sábado común y corriente mis amigos y yo nos reuníamos para poder convivir y tomarnos algunas cervezas era muy común que en esos tiempos hubiera operativos de alcoholímetro por lo que regularmente cuando esto sucedía yo me esperaba que dieran las 4 de la mañana para poder retirarme a mi casa ya que a esa hora se quitaban los retenes cabe mencionar que yo casi no consumía alcohol pero quería evitar que se llevaran mi vehículo al corralón y así pagar alguna costosa multa en esa época yo manejaba una motocicleta justo cuando eran las 4 45 de la mañana me dispuse a retirarme a mi casa la ruta que yo debía de tomar de la casa de mi amigo hasta mi hogar era por un bulevar muy transitado a todas horas para después incorporarme a una avenida paralela a las vías del tren eran aproximadamente 5 kilómetros en línea recta así que empecé a andar en mi motocicleta dinamo a esa hora las calles están completamente solas se sentía como si yo fuera el dueño del asfalto yo estaba extasiado por la velocidad y la sensación de libertad llevaba aproximadamente un kilómetro y medio recorrido en esa avenida cuando de pronto vi a una mujer extremadamente guapa en una esquina su escultural cuerpo se distinguía incluso a la distancia usaba un vestido blanco muy entallado incluso le llegaba un poco arriba de la rodilla lo cual llamó poderosamente mi atención ya que era muy raro ver a una persona a esa hora y en esa zona tan solitaria esa es una colonia habitacional de clase media y no es muy común ver gente caminando a esas horas y sobre todo a una mujer tan impactante tan guapa así que por un momento pensé en detenerme para ver si necesitaba algo igual en una de esas podía ligármela pero justo cuando quise bajar la velocidad no pude hacerlo un frío indescriptible comenzó a recorrer todo mi cuerpo impidiendo que yo pudiera voltear a ver a esa mujer seguía avanzando sin poder detenerme y justo más adelante pero del otro lado de la vía donde se encuentra un cementerio iba llegando a esa altura y sentí como si alguien se hubiera sentado de golpe atrás en mi motocicleta y como si me hubiera tomado por los hombros sentía unas manos que me estaban aprisionando como si realmente alguien estuviera conmigo no podía hacer nada ni siquiera podía voltear a ver el espejo solamente logré mantenerme en equilibrio para no caerme mi cuerpo estaba muy duro mi cuello demasiado tenso comencé a sudar frío el recorrido se empezaba a ser eterno lo único que se me ocurrió fue hacer una oración la única oración que se me vino a la mente fue el padre nuestro y mientras seguía avanzando después de un par de kilómetros poco a poco sentí que la carga se iba aligerando hasta que casi llegaba a mi casa justo cuando llegué había desaparecido por completo al llegar a la casa yo me sentía muy cansado por aquel desvelo y la carga que llevaba en mi espalda yo no me explicaba lo que acababa de suceder así que en ese momento traté de relajarme y no pensar en eso sólo caí rendido en mi cama el tema no lo platiqué con nadie primero quería aclarar mi mente y recordar exactamente qué fue lo que me había pasado y después de algunos días lo platiqué con algunos amigos y les conté esta historia al principio lo tomaron como una burla y vacile pero después ya un poco más serios me comentaron que algunos de ellos ya habían escuchado algunas historias muy parecidas en ese mismo lugar pero se cuenta que hay una mujer con un vestido blanco que camina sobre la vía y realmente no sé quién o qué es lo que sea pero me abordó y se subió a mi motocicleta y la culpo de haber vivido una experiencia aterradora que de sólo recordarla incluso cuando estoy escribiendo estas palabras me pone la piel de gallina y cada vez que paso por ese lugar aunque no sea de noche me hace sentir una sensación que nunca antes había experimentado esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos el día de hoy la siguiente historia se las voy a contar y sucedió ya hace algunos años falleció la mamá de una amiga y como estábamos acostumbrados a asistir a los funerales de todas las personas que son allegados a la familia decidimos ir cabe mencionar que el lugar donde sería el velorio era un rancho el cual queda muy lejos de la ciudad y no hay más que solamente parcelas a los lados incluso para llegar el plan desde un principio era ir y quedarse toda la tarde y toda la noche total ya cuando llegamos eran las seis de la tarde se empezó a oscurecer y las personas que estaban acompañando a los familiares empezaron a retirar quedando solamente la familia de la fallecida pero todos estaban retirados del féretro solo como seis personas estábamos donde se había colocado ese ataúd a eso de las doce y media más o menos se empezaron a escuchar unos aullidos y ladridos de perros así sucedió por algunos minutos no se nos hizo nada extraño más hubo un momento donde hubo una pausa de aullidos y en el fondo pero muy en el fondo y despacio se alcanzó a escuchar un lamento de una mujer el cual era muy lastimero solamente se escuchaba se detenía y empezaban a aullar los perros pero había pausas donde se escuchaba aquel lamento ese lamento hacía que la piel del cuerpo se terizara porque estábamos en un funeral esta historia la quise compartir con ustedes si te ha gustado déjame tu pulgar arriba no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal no